Hola mi gente, te saluda El Cholo de los Labios Rosas por que estar conmigo es otra cosa y estoy aquí para invitar a toda mi gente de Ecuador a que sea parte de este gran proyecto la nueva novela de gama, lo que está para ti, nadie te lo quita Muy pronto, El Cholo de los Labios Rosas, en acción